hola hola bienvenidos a mi canal un día más espero y te sigan gustando estos vídeos hoy te traigo este maquillaje que es con tonos cafés y un poco de azul y delineado doble delineado espero que te guste y sigas conmigo y para este maquillaje voy a estar utilizando la paleta de mochi la de jacqueline ha y voy a estar utilizando este café y lo voy a estar poniendo lo que en mi cuenca con esta brochita de la marca de dupe color la que son de la mujer maravilla ya no va a tener esta brocha y me gusta esta brochita porque difumina muy bien las sombras ahora voy a estar utilizando este tono café y lo voy a estar poniendo lo que es la cuenca de mi ojo con este pincel de la marca de morphe y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estoy utilizando este azul aqua satinado y lo voy a estar poniendo lo que es en mi parte de móvil con la vida de mis dedos. Voy a estar tratando de poner este azul con la ayuda de un pincel y como vieron agarré el mismo color para la uve externa y le puse un poquito en la orillita. Voy a estar tratando de poner ese azul agua satinado un poquito más lo que es en mi párpado móvil con la ayuda de mis dedos. Para que se mire un poquito más pigmentado ese color. Y voy a estar tratando de poner un poquito más de café lo que es en las orillitas de mi ojo y lo voy a estar difuminando lo que es en mi cuenta. Voy a estar utilizando este delineador de la marca de NYX y voy a estar poniendo el primer delineado de mi ojo. Y lo voy a hacer como normalmente lo hago. Hoy no puse cinta y siento que se me ha dificultado un poquito porque la cinta hace que el delineador sea un poco más fácil. Ahora voy a estar utilizando este delineador blanco de brillito y lo voy a estar poniendo arriba donde se ve el delineador negro. Y lo voy a estar poniendo el primer delineador. De pestañas utilicé estas de la marca de TARS y de base voy a estar utilizando esta la infalible de L'Oreal la que dura 24 horas. Ya había puesto primer y ahora voy a estarla difuminando con una esponjita húmeda. Y como corrector de ojeras voy a estar utilizando esta base de la marca de NYX. Para broncear mi rostro voy a estar utilizando este que es una base en crema. Esta la agarré en la tienda de L'Oreal y la voy a estar poniendo con esta brochita que son de colita de pescado. Y para sellar esto que hice voy a estar utilizando este bronce de la marca de Benefit. Es que se llama Ola. Este es el que es muy famoso por ahí. Lo voy a estar poniendo nada más para sellar lo que apliqué. Y de rubor voy a estar utilizando este de la marca de Benefit. Este es un formato de florecita y lo voy a estar poniendo los pequeños maquillas para darle un poquito de color. Voy a estar utilizando este spray de MAC para fijar el maquillaje y después de eso voy a estar utilizando lo que es el iluminador de la marca de Benefit. Este que es en color rosita y lo voy a estar utilizando lo que es en mis pómulos. Voy a estar utilizando esta brochita un poquito no tan gorda ni tampoco tan delgadita. Y lo voy a estar aplicando en las partes altas de mi rostro. Voy a estar utilizando este pincelito y lo voy a estar mojando con el spray de MAC para que agarre un poquito más el iluminador. Para que se mire un poco más potente y lo voy a estar poniendo lo que es en el lagrimal. De la piel voy a estar utilizando este de L'Oreal. Bueno pues si es como que veo este maquillaje espero que les guste. Lo hice con mucho cariño y paciencia. Espero que te guste. Incubas conmigo y te suscribas a mi canal. Y no lo veis sin delgadero y no lo dejamos en nuestros videos. Les guste y lo paro.